Estoy encendiéndolo Uno listo, ahora los otros dos Ah pues sigue siendo el más cercano No, 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 no No, 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 no No, 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 no Viene una tormenta de arena No, 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 no No, 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 no Vale Moveos, vamos Me encantan esos vallos Lo que sea es transparente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás reciende? ¿Te deocupo con la discusión? ¡Gracias! 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 Debería tener cuidado... Ah, digo... ¿No me ataca? ¡Te voy a destripar! ¡Oh, no! ¡Fuera tú! ¡Para! 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 ¡No! 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 Vale, ya estamos aquí al lado. Para ahí mismo. ¡No! Eso es. Uno más. Y mira, aún así... Este está realmente más cerca. ¡Ahí está! Porque está en Alejandría. ¡Me estoy quemando! Para el otro tengo que pillar barco, si o si. ¡Ah! De hecho, el otro, pillando un barco desde aquí, llegaría más o menos más rápido. Pero... Es que voy a tener que abrir la puerta casi en cualquier momento. ¡Ah! 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 ¡Abrid paso! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Alto! ¡Ey! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Moveos! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! 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 Ya estaba entiendo el núcleo del espiado el robo andó sus movidas en la ventana Te juro, me despierto de madrugada con la garganta hecha a mierda sin poder hablar Y digo, ¿cómo pasa? ¡Tenía la ventana abierta! ¡No siento más piel! ¡Los tres coladas lo he tomado! Amén. ¡T hambúrguene, ¿sabes, Medi?! ¡Eres Medi! ¡Eres Medi! ¡Ey! ¡Pero de todo se sale! ¡Merecerá la pena! ¡Sí! ¿Está bien? ¡Pues yo como así! ¡Todo eso! ¡No! ¡No ponme! ¡A-A-A-A! ¡Ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eeey! ¿De qué vas? ¿De qué vas todo eso? ¡NICIDO! ¿H browniesh será cualquier? ¡¡QUITA DE MEDIO!! ¡SUURA DE MI CAMINO! ¡H-hah! Doña, uña, arrápate bien. Ponte... Ponte linda. Ya está. No te preocupes. Simplemente ponte a T, ponte cómoda, ahí, perfecto, ahí, perfecto, ahora, aponte a T. Fíjate, eh, eh, poca broma, he pillado el camino largo simplemente porque sabía que te tenía que abrir la puerta y entonces he dicho que vaya solo, y así estoy atento. Smolihamg Es literalmente el sticker del gato, es literalmente el sticker del gato cuando lo ropa Marius Tú eres prey inocentes Mira como camina, vaya, te sigo. Qué bonito, ¿eh? ¿A que sí? Oye, porque es un caballo, ¿no? Míralo. Pues la verdad es que no tengo ni puta idea de por qué tengo un caballo. Porque mi... 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 DRO... Me... DRO... Me... Se me ha olvidado el bombo. La gallina turuleta. Que se me ha perdido. Que no, que broma. Es que no sé dónde la he dejado. No sé por qué tengo un caballo. Yo me he subido, le he dado a que vaya solo y... Y ya está. No hay otra explicación. No pasa nada, voy a alargar. ¿Eh? Al cielo. No. No. ¡Oh! Al ojo, tío. Ah. Es Hanek. En frente, lobo. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Qué pasa? Porque escuelen unos pájaros. Ah. Pues... Porque hay pájaros. ¡Fuera de él! ¡Fuera! Por raros. Son pájaros. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay chisme. Hay chisme. Hay chisme. Hay chisme. Porque me siguió en Instagram. ¿Y sabes? Y siguiéndome en Instagram, ¿sabes de lo que me he dado cuenta? ¿Por qué dije...? Parece muy raro. ¡Ahora! Tú esperas. Espérate, 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 espérate. ¡Ja! ¡Fuera de mi camino! No sé. ¡Ciste! No sé. Ahu s... Ay chisme ahí. Ay chisme ahí. Aquí. Ay chisme ahí. Ahí chisme ahí. Ay chisme ahí. Ahí chisme ahí. No sé, cái que es jвон小o. ¡Ay putísimo chisme! ¡ Nic doy! Te lo dije yo. ¡U没! ¡Hay mucho chisme! Bro, estoy a esto de hablar con el pavo. Estoy a esto de hablar con el pavo. ¡Fuera! ¡Ahora! Estoy a esto... ¡Uff! Es que cuando he visto esto... ¡Afrontad la amenaza! ¡Se acabó! Ah bueno, son nivel 17. Sé que no puede ser gente, ya no se puede hacer nada. ¡Muere insecto! No se puede hacer nada en el estadio. ¿Os lo podéis creer? ¿Dónde está la libertad? No hay libertad. Vivimos en un par... Me están quitando mis libertades al moderno. De hecho... ¡Que me está moviendo! ¡El plano! Da igual, yo... ¡Sigo, eh! Habla con mi mano. Bueno, vale. Me ha convertido. Perdona, Ada. ¿Cómo que perdonar? Es tu último agudido. ¿Cómo darle la vuelta? Soy... Soy... Tú mismo... No, lo dije yo, de hecho. ¡Yo mismo te lo dije! Soy... Momento machista del día, ¿vale? Soy... La mujer de esta relación. Yo soy quien le da la vuelta a esta conversación. Ahora sí puedo seguir siendo yo, ¿vale? Lo siento. Pero es que la broma había que hacerla. Había que hacerla. No me mires así. No me mires así. No me mires así. Tienes un besito. ¿Eh? Es que han echado el sofá, ¿verdad? Ok. Lo juro bien. Bueno ¿Poiga? Cuéntame. Cache la mano. Bueno. Jajajajajajajajajajay. Jajajajajaja. Eso me ha visto venir Es que estoy así Y de repente veo gestitos Y yo, ¿qué pasa? No, 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 no No, no Me quiero mucho Me quiero mucho Un burro, un burro Es un burrito ser veneno